Para contribuir y reforzar el trabajo preventivo que lleva a cabo la Municipalidad del Tabo, a través de la Dirección de Seguridad Pública, comenzó a operar este fin de semana el patrullaje en bicicleta en el borde costero, iniciativa que viene a reforzar la labor preventiva y que amplía la cobertura en materia territorial. Aparte de los puntos de seguridad que hemos colocado durante el verano, tanto en la playa chépica como en San Carlos, que tenemos puntos de seguridad ahí con DEA, también en moto todoterreno, personal de emergencia y personal de seguridad, también hemos sumado para los fines de semana, viernes, sábado y domingo, parejas en bicicleta en los sectores de playa, solo en los sectores de playa, tanto en el Tabo como en la zona de las cruces Playa Blanca y San Carlos. La idea es realizar más prevención, cierto, de lo que es el borde costero y poder dar la alerta en caso de alguna necesidad, algún robo, alguna emergencia, en forma inmediata y más rápido. Medida apunta a generar mayor percepción de seguridad en la comunidad, haciendo frente muchas veces a delitos e incivilidades, y entregando una respuesta oportuna a las y los vecinos, frente a situaciones complejas y de emergencia. La iniciativa se efectuará por todas las playas de la comuna, apoyando al personal de seguridad pública.